Si en algún momento, Fran, tu vela se apaga Jorge, tienes que ir corriendo Agarrar fuego donde hay Y volverla a encender Si en algún momento, Jorge, tu vela se apaga Querida Fran, tienes que ir corriendo Donde hay fuego Y volverlo a encender Pero si estas llamas permanecen encendidas Y se vuelven una fogata en el Señor No solamente van a perdurar por los años Van a ser de bendición para todos aquellos que les rodean There goes my heart beating Cause you are the reason I'm losing my sleep Please come back now There goes my mind racing And you are the reason That I'm still breathing I'm hopeless Y acompañarte en tus días de vitrineo En viajes, aventuras Compartir y apoyarte en tus esperanzas, sueños y metas Mi voto será contigo para siempre Cuando caigas te levantaré Cuando llores te confortaré Cuando rías compartiré contigo tu gozo Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo Desde este momento Y hasta la eternidad junto a nuestro Dios Te quiero decir tantas cosas Pero solo puedo pensar que lo que sea que tú me digas De aquí sola no me voy a ir Y bueno, aquí estamos de nuevo A pesar de las dificultades De la distancia, de la pandemia De este día frío, lluvioso Que nada importa si vamos juntos tomados de la mano Hoy vengo aquí con la maleta llena de sueños Y de mucha ropa Para que cuando lleguemos a la casa Hacemos un espacio muy grande en el clóset Pero en serio Hoy estoy en las nubes Y escribirte es una aventura como las que tanto nos gustan Prometo elegirte cada día de mi vida Prometo ser tu compañera de vida, de viajes y de aventuras Siempre seré tu copiloto No te enojes cuando por despistada No te dé bien las instrucciones del Waze Y terminemos perdidos como siempre Prometo tomarte de la mano todos los días Y caminar junto a Dios Recuerda que el cordón de tres dobleces No se rompe fácilmente Gracias por el privilegio de ser tu esposa Tu pollita te ama hoy y siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!